hoy les voy a enseñar a hacer este efecto mundo miniatura en realidad se llama tilt shift porque este efecto se hace con un lente llamado tilt shift que es un lente que por cierto son muy caros que los puedes hacer un tilt que los puedes mover y te hace efecto borroso pero también lo podemos lograr en postproducción una manera distinta de hacer vídeos algo diferente para no siempre hacer lo mismo yo lo hice en mi viaje que estuve en lisboa hace unas semanas y decidí hacerlo para mostrárselos y enseñarles cómo hacerlo es muy 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 sencillo les voy a dar varios tips antes cuando vayan a grabar necesitan un trípode yo utilicé un jovi el trípode este el gorila pot no me funcionó muy bien porque había muchísimo viento el viento estaba fuerte pero igual se puede estabilizar en postproducción y eso pero van a necesitar un trípode o algún tipo de estabilizador si quieren ponerlo hasta un zapato no importa pero tienen que estabilizar vamos a irnos a final cut y les va a mostrar cómo hacerlo entonces estamos aquí en final cut aquí yo tengo mi proyecto ya listo y lo que vamos a hacer lo cree en 1080 a 24 cuadros y todos los clips se los grabé a 24 cuadros a 1080 entonces no les voy a mostrar cómo editar todo el vídeo completo que el que está puesto en el canal lo pueden ver si no les voy a mostrarles cómo hacerlo vamos a buscarlo como pueden ver una cosa que todos están grabados desde lejos o desde arriba yo trato este efecto se las ambulancias si ya son viejas en el canal ya saben que es clásico que las ambulancias por la casa este efecto se logra muy 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 bien cuando se hace desde lejos y desde arriba porque queremos hacerlo efecto miniatura maqueta como por ejemplo aquí aquí no había mucho movimiento personal utilice pero por lo menos estos aquí son perfectos desde arriba de edificios y lisboa se presta muchísimo para hacer esto porque como queda está rodeado de una montaña muy grande la ciudad se puede grabar desde sitios muy altos pero vámonos para este clip una parte interesante aquí jugando miren qué culo aquí la abuelita con la nieta y un perro divertida entonces está grabado normal está la velocidad normal en cuatro cuadros entonces vamos a iniciar el clip desde aquí hasta acá y lo que vamos a hacer es le damos a quitar el audio completo y le damos a comando r para cambiar la velocidad y vamos a colocarle una velocidad de aquí mientras vamos a aumentar a 500 por ciento que bastante rápido y ya sabe como rapidito como un muñequito no ok cool ya tenemos a esto y nos vamos a ir a los efectos aquí nos vamos a blur y nos vamos a dar todos este es el que queremos y lo agregamos al clip para que este efecto se vea bien vamos a tratar de enfocarnos en una sola parte de todo el clip que nos guste de todo lo que está sucediendo vamos a enfocarnos en una sola parte yo quiero enfocarme en esta área que está aquí entonces podemos mover el ancho ven como aquí está totalmente en el centro y aquí podemos mover el ancho entonces nos vamos a enfocar hasta aquí porque aquí es la zona que queremos y la altura también la podemos modificar vamos a ponerla por lo menos aquí que ven que la altura aquí está todo cerrado como si cerramos los ojos así está borroso cuando tenemos demasiadas cervezas encima ven así ya como que aquí ves aquí ya llegaste como 10 cervezas 8 cervezas y aquí no entonces cerramos aquí más o menos y esto lo podemos mover también en el punto del centro podemos mover y pueden dirigirlo a donde ustedes quieran entonces vamos a ponerlo por aquí entonces nos enfocamos aquí algo que me di cuenta en el video cuando yo le edite que me salieron estos marcos afuera que no me gustaron creo que los podemos evitar agrandando aquí entonces vamos a subirlo a... si vamos a ponerlo a... 1, 0, 3 103 103 perfecto y entonces tenemos el clip vamos a poner el pre-render listo ven que sencillo es ya queda como muñequitos miniaturas tic 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 ahora lo vamos a pimpear para agregarle más efectos y que quede... que se sienta más vivo el video ¿no? entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poquito de audio vamos a ver qué está pasando aquí vamos a pensar estamos en una playa ¿verdad? entonces necesitamos como playa yo tengo unos efectos aquí que ya había bajado mira playa con niños mejor imposible a ver vamos a agregar esto le vamos a bajar el volumen aquí vamos a dejar el volumen aquí a ver partícula de acá a ver a ver muy bien perfecto vamos a cortarlo aquí esto solo se lo voy a mostrar les voy a mostrar cómo hacerlo con este clip nada más ¿qué más tenemos por aquí? ah, tenemos el perro entonces tenemos estos son los perros vamos a ponerlos aquí también los ladridos vamos a dividirlos vamos a ponerlos por acá vamos a ponerlos por acá vamos a ponerlos al principio vamos a ponerlos abajo está muy duro muy fuerte muy duro muy fuerte ¿qué más tenemos? la cámara obviamente cuando la chica está tomando aquí las fotos que ya se la hacha vamos a ver y vamos a poner que ella le tiene una foto aquí y vamos a poner que dispara dos fotos voy a ponerle hasta tres fotos ya está tomando las fotos aquí me imagino que le está tomando las fotos a la señora con él con el niñito o la niñita ¿no? vamos a ponerle que está tomando hasta cuatro fotos muy bien me encanta qué buenísimo y qué más ponemos ponerle ah unas gaviotas vamos a poner unas gaviotas muy bajito muy 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 bajito vamos a ponerlo aquí y vamos a colocarle una canción yo busqué en epidemic sound que es donde yo busco mi música para mis videos había una canción como de de estas cajitas de música como canción de cajita de música eso me gustó muchísimo porque creo que era esto creo que utilicé esto pero ven porque es como te da te mete en el ambiente de cajita de música y pega muy bien entonces podemos ponerla aquí y y listo así se ve ven que es súper sencillo de hacer es algo diferente cuando si les provoca hacerlo cuando se vayan de vacaciones o de su propia ciudad de donde ustedes viven pueden hacerlo y hacen su mundo miniatura y no me queda más nada que decirles que suscríbanse al canal si son nuevos por aquí si les gustó el vídeo regálame un like y como siempre chaoli chau